Es una experiencia muy fuerte y conmovedora. Venir a los lugares donde Jesús vivió, caminó, habló y murió por nosotros. Venid aquí en peregrinación, te cambia realmente la vida. Es una experiencia fantástica porque el Evangelio cobra vida. Estar en los lugares, en la ciudad, en resumen, estar en los lugares de los que siempre había oído hablar. Son lugares bellísimos, es una experiencia bellísima. Es muy difícil describirlo con palabras. La excepcionalidad es la fuerza de estar aquí. Encender una luz nueva. Esta es una de las motivaciones que es con toda seguridad de ánimo a estos peregrinos americanos a pisar la tierra del quinto Evangelio. Desde Galilea hasta Judea para vivir una profunda experiencia de fe. Un intenso encuentro con Jesús. Para muchos de ellos es la primera vez y la adoran. Siempre lo habían soñado, visto en televisión y desde siempre querían venir. Y ahora están aquí. Es todo lo que podían imaginar. Estoy tan impresionada y agradecida en mi corazón por estar aquí. Así, la posibilidad de estar en el lugar donde los pastores recibieron de los ángeles el anuncio del nacimiento de Cristo o dirigirse al lugar en el que los discípulos se encontraban para rezar, convierte en reales estos lugares imaginados desde siempre. Tenemos alrededor de una salida al mes. Hemos traído a miles de peregrinos y queremos traer todavía más a Tierra Santa para ver lo que siempre habían soñado durante toda su vida, haciéndolo realidad. Lo que hacemos es algo bellísimo. Una peregrinación, la de Tierra Santa, que ofrece con seguridad la curiosidad de releer el Evangelio, con adicionales e inesperados instrumentos de comprensión. Así, rezar el Rosario después de haber estado en Tierra Santa es como continuar haciendo la peregrinación en su propia mente. Porque volvemos a la tumba de Jesús, al Santo Sepulcro, volvemos a Nazaret y a los lugares del misterio del Rosario. Y esto hace que recemos mejor. Es algo fantástico. ¡Gracias! ¡Gracias!